Qué bueno que pregunta, majestad, porque yo quiero llamar a una persona más al estrado. ¡Usted! ¿Qué significa todo esto? A ver si la angostas del jurado. La reina olvidó mencionar una cosa muy importante. Ella en realidad ama los frutos rojos. ¿Y quién no? Espera, ¿para esto es el juicio? ¿Dónde está tu prueba?